Así, y se callan lo que sienten, y no hacen lo que sienten, y se creen diferentes, a mi entender. Yo prefiero a la otra gente, la que mira siempre al frente, la que no disfraza errores, a mi entender. La que acepta el ser humano, por cual se me ha preparado, con errores, con defectos, a mi entender. Y respeto a los que aman, de cualquier forma que amen, porque yo también he amado, a mi entender. Soy así desde el principio, se hace siempre y va siempre, nací toda y mucha gente que me guíe, a mi entender. Y respeto a los que aman, de cualquier forma que amen, porque yo también he amado, a mi entender. Soy así desde el principio, se hace siempre y va siempre, y así toda y mucha gente que me guíe, a mi entender. A mi entender.